Juan Pablo Estrada, miembro de Conimipime, dijo que las pequeñas y medianas empresas tienen buenas expectativas para que las ventas mejoren en estas últimas semanas del año, con la entrega del aguinaldo a los trabajadores del sector privado. Además hizo un llamado a consumir productos nacionales. Bueno, recuérdense que ya la empresa privada está dando ya su aguinaldo navideño límite el 10 de diciembre. Creemos que esto se va a dinamizar mucho, se está viendo ya en los mercados a nivel nacional y el lema siempre consumamos lo nuestro, creo que tiene que estar presente en cada nicaragüense. Sobre todo porque hoy por hoy hay mucho emprendedurismo y se está impulsando también lo que es la economía naranja, que es la economía de los jóvenes, que es la economía del desarrollo que ante las crisis, pues creo que hay oportunidades. Y estas oportunidades pues las están aprovechando muchos jóvenes. Sobre todo que nosotros estamos apoyando como Cámara también a que emprendan y que desarrollen y nosotros les promovemos. Y el salto es que ellos también logren exportar, porque no es solo producir y emprender, sino que exportar para traer divisas. Y también que así de esa manera, como no hay préstamos, ellos también puedan dolarizar sus productos y tener sus equipos para mejorar su industria o su pequeña industria. El dirigente gremial manifestó que en medio de la crisis han surgido emprendimientos de jóvenes que perdieron su empleo y ahora el sector PyME dejó de importar algunas materias primas para comprarlas a nivel nacional. Los jóvenes tienen que apoyarse en el empresario mediano o en el empresario grande, porque es el que le ayuda a dinamizar más. Somos parte del eslabón de la economía del país. Entonces si un emprendedor cree que lo va a hacer todo, él no, ni nosotros tampoco. Entonces esto es una colaboración como estamos haciendo con muchos jóvenes nosotros. Antes importábamos muchos productos de la región centroamericana, hoy ellos los están produciendo con el apoyo de nosotros, el apoyo de ellos y también el apoyo de las empresas centroamericanas, que es importantísimo eso, que nos mandan los envases, los muchachos producen aquí y nosotros les ayudamos a venderlos y les promovemos el producto. Es decir, esto es muy bueno, el emprendedurismo, creo que Nicaragua está dando muchos resultados. México es el primer lugar hoy en el mundo del emprendedurismo y nosotros creo que no nos podemos quedar atrás con esta cantidad de jóvenes, que hoy prácticamente son 200 mil jóvenes, que están haciendo un desarrollo propio, con iniciativas propias y con sus propios esfuerzos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.